Angelito caído del cielo con las alitas cansadas interrumpiendo tu vuelo llegaste en nuestras vidas a borrar el desconsuelo y a sanar las heridas viniste a cumplir milagros con la magia de la infancia a ofrecernos un tesoro joyas de la inocencia te daremos todo nuestro amor divina providencia cuando sales de tu cuna te deslizas en la cama te acuducas tiernamente en los brazos de tu mamá besito sabor azúcar será nuestro programa eres pícara y guapita cariñosa y mimosa de vez en cuando traviesa pero siempre adorable eres nuestra alegría muchachita angelical muchachita angelical en los brazos de tu mamá y y nos vemos en los brazos a la maya a la maya Cuando sales de tu cuna, te deslizas en la cama Te acuducas tiernamente en los brazos de tu mamá Besito sabor azúcar, será nuestro programa Eres tícara y guapita, cariñosa y mimosa De vez en cuando traviesa, pero siempre adorable Eres nuestra alegría, muchachita angelical Gracias por ver el video